ahora vamos a empezar a transitar por el sendero de la fe aquí vamos a conocer la historia de estas fiestas religiosas que tienen obviamente sus raíces en la cultura indígena de nuestra provincia vamos a ver las prácticas culturales y bueno con el relato inigualable de chongo reyes nuestro compañero aquí en un ctv el camino de la costa fue desde siempre el sendero de la fe corre paralelo a la margen derecha del río dulce vinculando a una sucesión de pueblos indios como manogasta tuama silípica su mamá cada uno de ellos con sus viejas capillas en las cuales moran las imágenes que motivaron el surgir de puras devociones populares hoy asistiremos a la festividad de santa bárbara en manogasta la antigua posta del camino real si recorremos desde la ciudad de santiago del estero unos 37 kilómetros hacia el sur siempre por el camino de la costa llegaremos a manogasta antiguo pueblo tonocotés emplazado en el corazón del departamento silípica tras el arribo de los españoles a estas tierras las de manogasta fueron convertidas en encomienda de un gran señor aunque a fines del 1600 los indios seguían reclamando las como suyas ya que en las chacras que trabajaban insistían habían vivido sus antepasados en 1737 el cabildo santiagueño mandó a todos los pueblos aborígenes que por aquel tiempo eran unos 23 a levantar altares para la celebración de corpus christi y manogasta lo hizo por manogasta pasó un contingente de más de 200 voluntarios santiagueños que marchaba en defensa de buenos aires ante las invasiones inglesas por el camino real o camino de la costa o sendero de la fe que unía el puerto de buenos aires con potosí avanzó el ejército libertador pasó juan josé castelli ortiz de ocampo y los generales san martín y belgrano pero en la mitad del camino los detuvo un añoso algarrobo el mismo que hoy ya seco se conserva de pie y nos indica que hemos llegado a manogasta allí no más a pocos metros se levanta la capilla de la patrona del pueblo santa bárbara una construcción de antigua data con arquitectura similar a la de sus vecinos templos con gruesas paredes limitadas en sus laterales por soleadas galerías con una cruz en su cúspide central y sonoras campanas en uno de sus laterales muy cerca del templo extiende el cementerio con semi destruidos monumentos que a juzgar por el deterioro que algunos presentan son de antiguo origen santa bárbara mártir de la iglesia fue una joven nacida en nicomedia turquía hija del rey pagano dióscoro quien la entregó en matrimonio a una persona mayor y como la joven no aceptaba tal unión la encerró en una torre la martirizó y finalmente él mismo su propio padre la decapitó en la cima de una montaña de pronto cuando lo estaba haciendo se precipitó una fuerte tormenta y un rayo cayó sobre el verdugo fulminando por ello a santa bárbara acuden con sus rezos los agricultores para pedirle que proteja sus sembradíos de fuertes lluvias e inundaciones por ello santa bárbara es además patrona de los militares especialmente los pertenecientes a artillería es protectora de bomberos de mineros y de todos aquellos que trabajan usando diariamente explosivos en los barcos por ejemplo a los depósitos de armas y municiones se les llama santa bárbara la venerada imagen de santa bárbara viste de rojo el color preferido por los aborígenes que simboliza el martirio al que fue sometida en su mano derecha lleva una palma que representa la liberación y en la izquierda una biblia libro sagrado sobre el cual fundamentó su vida y sobre el mismo se posa una torre de plata con tres ventanas que representan a la santísima trinidad desde 1687 cada 4 de diciembre se celebra en mano gasta la fiesta de santa bárbara es un día de gran regocijo los servidores se organizan los vendedores de baratijas levantan sus puestos comienzan a girar las ruletas y a funcionar otras atracciones la tarde avanza y da lugar a las tradicionales vivas cuando hombres y caballos se asocian en frenética carrera para homenajear a la santa las corridas de los indios costumbre de larga data lamentablemente va perdiéndose año tras año y llegan los promesantes provenientes de 35 comunidades vecinas vienen en procesión cargando las imágenes de sus santos patrones la virgen india de tu ama san ramón santa rosa nuestra señora de la merced san josé el corazón de jesús entre otras tantas y para recibir a las visitas portada por una treintena de niños sale del templo una réplica de la imagen de santa bárbara bajo grandes enramadas se come se bebe y se baila animadamente y cuando cae la tarde la imagen principal de santa bárbara portada por mayores ocupa un lugar de preferencia el sacerdote oficia la misa y tras una corta procesión en torno al campo santo durante la cual se confunden los rezos con los cánticos y el tañir de las campanas el estruendo de las bombas y cohetes con el retumbar de los bombos la santa retorna a su habitual aposento y en extraña muestra de lo pagano con los religiosos mientras afuera bajo la enramada se reanuda el baile en la intimidad de la capilla una devota continúa con su rezo dios te salve bella bárbara de jesús amada esposa que entre gentiles espina naciste esa encarnada rosa dios te salve tierna niña que en tu más florida edad ya adorabas el misterio de la gusta trinidad dios te salve fuerte muro de constancia y rectitud modelo de las doncellas espejo de la virtud dios te salve bella flor que nunca marchita fuiste y el medio de los martirios con valor te mantuviste dios te salve gran maestra cuya enseñanza y dulzura para lograr buena muerte es la senda más segura y pues eres abogada de cuántos son tus devotos atiende virgen sagrada a nuestros sencillos votos líbranos en esta vida o religiosa doncella de muerte desprevenida del rayo y de la centella concédenos que al morir logremos los sacramentos y que gocemos después de los eternos contento amén un gran maestro el gran maestro la las ¡Gracias! Y esa fue la última nota de este programa de hoy La vida universitaria sigue su ritmo Así que vamos a estar todos los sábados En esta pantalla para contarte lo que está pasando Espero que nos puedas seguir en Facebook Y comentarnos cualquier cosa que se te ocurra Les agradecemos por estar del otro lado Y nos vemos el próximo sábado ¡Chao!